Seguimos Chiquito bonito, ay, ay, que buenito Valerio Nos vamos a cuiqui guayos, una y camamos, presionero Chiquito bonito, ay, ay, que buenito Valerio Nos vamos a cuiqui guayos, una y camamos, presionero Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Seguimos cordiales, los amigos de todo, todo Yamata, Takumi, todos de Potosí Hey Chiquito, ay, no vamos a cuiqui guayos, una y camamos hoy Maldito cariño, cuánto te quería Valerio Pero tus engaños me lastimaron, amor, presionero Maldito cariño, cuánto te quería Valerio Pero tus engaños me lastimaron, amor, presionero Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Maldito cariño, maldito amor Por tu culpa voy a tomar en las cantinas Ay, maya fiesta, picozca, por el gancho es Valerio Mati, guián, ascoz, puñeño, corcancho, somos racioneros Ay, maya fiesta, picozca, por el gancho es Valerio Mati, guián, ascoz, puñeño, corcancho, somos racioneros Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor También sacamos a la gente de Minas Lomas Salud especial para toda Bolivia Y así también para todos los puestinos Chiquito bonito, ay, maya fiesta, picozca, por el gancho es Valerio Nos vamos a cuiqui, guián, yucuna y camamos racioneros Chiquito bonito, ay, maya fiesta, picozca, por el gancho es Valerio Nos vamos a cuiqui, guián, yucuna y camamos racioneros Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor Hoy quiero tomar hasta que no podré Me duele perderte, bríndale por tu amor A cuacos y punas, bailando Hasta nuestro cuernito Hay maya, chayanta, curta, cruce, bendilla, con mucho cariño Ahora sí nos vamos, pero prontito volveremos A cuacos y punas, rey maya, yucuna, rey maya, yucuna, trovez Gracias por ver el video.